Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Gloria Jarpe y les doy la más cordial de las bienvenidas a un nuevo capítulo de Puentes Sociales y Educáticos. El capítulo de hoy se va a referir a una estrategia de elaboración de material concreto para el análisis de la relación familia-escuela. Voy a pasar a presentarle a nuestro invitado, a pesar de que con él ya estuvimos en el primer capítulo de este programa porque nos acompaña el día de hoy Héctor Cárcamo Vázquez, el doctor Héctor Cárcamo Vázquez, que es académico de la Universidad de Bío de Bío del Departamento de Ciencias Sociales y que además es el jefe del grupo de investigación familia-escuela y sociedad al alero del cual hacemos este programa. Así que estamos hablando del jefe, ¿no es cierto?, de este grupo. Así que nos acompaña el día de hoy para contarnos una de sus tantas investigaciones como uno de los autores que ha trabajado por mucho tiempo en esta relación familia-escuela. Así que muchas gracias Héctor por acompañarnos en una nueva oportunidad. Gracias a ti Carmen Gloria, buenas tardes, buenas tardes a todos. Ha sido, digamos, una buena experiencia lo que digamos de programas, así que nada, gracias a ti por la conducción y cada uno de los esfuerzos realizados. Muy bien, entonces Héctor, partamos por favor explicándole a quienes nos van a ver, a quienes nos van a escuchar, ¿por qué decidiste, dentro de las tantas cosas que haces, aplicar una estrategia pedagógica, una estrategia didáctica que tiene que ver con este tema de la elaboración de material concreto para que estudiantes de la Universidad de Bío de Bío, que cursan estudios de pedagogía, pudieran comprender de mejor manera esta relación familia-escuela? ¿Cuáles fueron los fundamentos, los motivos que te llevaron a realizar esa experiencia? Bien, mira, siempre las discusiones que hemos tenido en el grupo, también reflexiones que va cada uno de nosotros como investigadores va desarrollando, a mí siempre en lo personal me ha quedado dando vuelta el para qué de las investigaciones, el para qué desarrollar algo, para qué generar conocimiento. Y fue precisamente en torno a esa vuelta, a esa reflexión, que surge esta idea. Llevaba desarrollando un proyecto Fóndese, iba en el último año del proyecto de investigación, después de tres años, y me doy cuenta de un conjunto de elementos que aparecían, digamos, en los análisis desarrollados. Trabajé en diferentes universidades de la región de Bío de Bío de Bío, siempre con futuros profesores de educación básica. Y me di cuenta que algo estaba ocurriendo, es decir, por un lado, la producción científica en general, a nivel mundial, respecto de la temática de relación familia-escuela, siempre ha quedado anclada en la escuela, y poco o nada en la formación inicial del profesorado. Luego me fui dando cuenta también, a partir de mi propia experiencia docente, que esa era una temática no tratada, no abordada. Y por esas casualidades de la vida tomé un curso, un curso para mejorar mi práctica docente, y me doy cuenta que podría ser una buena oportunidad de vincular este saber académico, producto de investigaciones, con la praxis pedagógica, con mi praxis docente. Y fue así como surgió la posibilidad de elaborar esta estrategia, siempre pensando en esta futura práctica de los profesores en formación, cómo estos profesores se insertan en el mundo, porque la literatura siempre ha indicado que es muy importante que los profesores se vinculen con las familias, pero ¿qué estamos haciendo en las universidades para que estos profesores aprendan o valoren ese vínculo, esa disposición relacional? Es poco o nada. Y así surgió la inquietud, así se fue cuajando la idea de articular estos saberes teóricos, conceptuales, con una cuestión de naturaleza técnica, metodológica, pero en el ámbito de la formación del profesorado. Muy bien. Y a la luz de esos elementos que te llevaron finalmente a decidir por esta estrategia, ¿cuáles son los fundamentos sobre la base de la cual construyes el elemento, además, no es cierto, de esas nuevas nociones que tuviste a propósito de participar, no es cierto, de un curso de formación en la Universidad Bío Bío? Sí, mira, primero las investigaciones a nivel académico las trabajé y las he seguido desarrollando a través de una teoría que se denomina teoría de las representaciones sociales. A mí me parece sumamente interesante, no solo por lo dúctil que resulta, es una teoría que te ayuda a comprender diversos fenómenos sociales. Y cuando uno trabaja desde esa noción, entiende que lo que los sujetos vamos representando en nuestra mente, en nuestro sistema mental, ¿cierto? orienta nuestra forma de actuar. Entonces, cuando como investigador voy reconociendo cómo estos futuros profesores entienden la familia, cómo entienden la relación con la escuela, cómo entienden los papeles que según ellos debe desempeñar la escuela y la familia, cuáles son los beneficios, dificultades, estoy de alguna forma a nivel académico entendiendo cómo estos futuros profesores van a actuar mañana, en la concreta. Y cuando estoy haciendo este curso sobre uso de estrategia más bien de tipo constructivista, me hizo mucho clic porque el fundamento pedagógico a la base es que a través de la elaboración de material concreto, que es un sistema casi como de maqueta, como cuando en la escuela a nosotros nos hacían hacer figurines, qué sé yo. Eso es material concreto, irlo, ir construyendo, como esta idea que tú tienes en tu mente, la vas materializando a partir de algunos insumos que te ayudan a mediar entre lo que tú piensas y la realidad. Entonces me pareció súper entretenido porque además así es como funciono yo, digamos a nivel cognitivo, es decir, con ciertos mediadores, entre mi pensamiento y la acción. Dije, bueno, si eso ocurre conmigo y yo ya he conocido lo que están pensando estos futuros profesores, ¿cómo puedo hacerlos que ellos problematicen, cuestionen, sin necesariamente estar en la escuela, ¿cierto? Sino pensar en la escuela. Y así fue que estas directrices de la estrategia de material concreto me hicieron mucho sentido, porque pone en el centro de la actividad pedagógica al estudiante, pero no de manera individual, sino en equipo. Es decir, cómo primero individualmente cada uno hacía un clic, luego ese clic, ese pensamiento, esa reflexión, la dialogan, la negocian con sus compañeros y son capaces de materializar lo que ellos se entienden como un buen modelo de relación familia-escuela. Entonces, fíjate que es un ejercicio bien interesante porque está a la base de toda la corriente nueva en educación. Bueno, de nueva ya no tiene mucho, pero la concreta es cómo situamos a nuestro estudiante en el centro del proceso, que además es lo que declaramos como universidad en nuestro modelo educativo. Entonces dije, mira, aquí estoy matando, estoy articulando muchas cosas juntas. Como dicen, matar dos pájaros de un tiro, me arrepentí de decirlo por los pajaritos, pero en la idea de articular, ¿no? Articular diferentes objetivos. El conocimiento académico, esta idea más constructivista para la formación de futuros profesores, pero además el modelo educativo de nuestra propia universidad, es decir, el estudiante, el estudiante en el centro, que el estudiante reflexiona. Así se fue modelando. Ahora, claramente la Universidad del Bío Bío ya hace rato declaró, ¿no es cierto?, un modelo educativo centrado en el estudiante, que justamente lo que solicita es que el estudiante no solamente maneje competencias a nivel cognitivo, sino que esencialmente también a nivel procedimental y actitudinal. Y experiencias como estas, cuando tú llevas al estudiante, ¿no es cierto?, no solamente aprender algo a nivel abstracto, sino que le pides que de alguna manera lo exprese y lo simbolice a través, por ejemplo, de una maqueta o de algo que se vuelve más material, pareciera que efectivamente se produce esta mediación entre los sistemas más abstractos de pensamiento con los sistemas más enactivos de pensamiento, en el ánimo de la representación social, que viene a ser la base teórica sobre la cual se construye este modelo. Entonces, me preguntaba si nos podías señalar de manera breve, me imagino, algunas fases o etapas de este proceso. Es decir, me imagino que tú, tal vez como profesor primero, proporcionaste tal vez algunos elementos teóricos o fuiste haciendo, no sé, algunos procesos previos, antes de que ellos, ¿no es cierto?, vaciaran todos estos elementos en algún tipo de obra, de constructo material que reflejara esta relación familia-escuela, ¿no? Sí, mira, precisamente estaba pensando, estaba tratando de recordar cómo fue físicamente la idea, y me acuerdo que estuve, y no estoy exagerando, que estuve una tarde prácticamente completa en la oficina, tirado mirando el techo, pensando, me tendí, dije, no, esto tengo que tratar de pensarlo, ¿cómo me imagino yo el proceso? Porque las asignaturas que yo trabajo, sociología, sociedad-cultura, métodos, son asignaturas muy en abstracto, son muy teóricas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo? Y me imaginaba, mirando el techo de la oficina, ¿cómo puedo transformar esto en algo concreto? ¿Cómo puedo hacer los que reflexionen teóricamente? Y no solo pedirle, que habitualmente lo hacemos en la universidad, decimos, piensa analíticamente, sea crítico, ya, pero como si uno se tomara una pastillita y se volviera crítico. Es decir, en la universidad perdimos muchas cosas y el tema está, pero ¿cómo? ¿Cómo se aprende eso? Entonces, los supuestos que estaban a la base de la metodología, del curso que también, precisamente un curso de formación de profesores dentro de la misma universidad, para que fortaleciéramos esta idea centrada en estudiantes, me llevó por un camino. ¿Qué es lo que hicimos? Primero, hice un ejercicio con los cursos de hacer una reflexión, una reflexión respecto de qué aspectos cambiarían de sus procesos formativos. Y salió, obviamente, que les gustaría un vínculo más con la práctica. Perfecto. Luego, me vine con la tarea para la casa, volver a pensar, dije ya, ok, ¿cómo podemos hacer esto sin llevarlo a la escuela? Reflexionar, dije, ok, tengo literatura científica de diferentes contextos, que haciendo investigación en escuelas, te relatan de manera bien minuciosa y detallada todo lo que otros investigadores han hecho para llegar a ciertos resultados. Entonces, paso uno fue levantar conocimientos previos de ellos, de que entienden por familia, de su rol como futuro profesor, etc. Saberes previos, como usted muy bien lo ha hecho y también como me lo ha transmitido, me lo ha transmitido Carmen Gloria en nuestro quehacer también como investigador. La necesidad de levantar saberes previos y eso es algo que valoro y reconozco aquí en este programa porque es algo que viene incorporando mucho precisamente sobre estas discusiones académicas que hemos tenido en conjunto. Entonces, lectura previa. Hacemos lectura y esa lectura se desmenuza. Se hace una lectura individual, luego en clase se trabaja de forma colectiva sobre la base de ciertos marcadores analíticos. En este caso yo, como manejo la temática de familia escuela, les pido que frente a cada uno de los textos analizados sean capaces de identificar puntos críticos, nudos críticos. Por ejemplo, formas de relación, instancias, momentos, estilos, espacios, ¿cierto? Luego hacemos un segundo momento, cuando eso ya está desglosado, que ellos transformen eso en un mapa conceptual. Entonces, donde ya son capaces de extraer a partir, de hecho, cuatro textos, son cuatro artículos científicos, es una cuestión súper concreta. Cuatro artículos científicos, después de tres sesiones, elaboran un mapa conceptual. Ordenan ideas de forma colectiva. Y ese es un ejercicio que apunta al desarrollo de habilidades metacognitivas. Entonces, un ejercicio de negociación de ideas. Uno los veía trabajar, ah, y ojo, con una disposición de los chicos y chicas increíbles, súper involucrados en el proceso. Yo estaba, pero, fascinado. Hice fotos. Oye, yo los veía como nunca, muy implicados. Luego, de todo ese proceso ya más bien conceptual, hacemos una segunda revisión y les pido que hagan ya ese mapa conceptual y todo el proceso previo, lo transformen en un croquis. Croquis, un porrador, un rayajo, hoja, lápiz. Y empezar a hacer un rayajo, como ellos se lo imaginan. Imagínense. Y van negociando, negociando. Y dirán, ah, no, yo le colocaría aquí. No, que yo quiero que sea en un espacio rural. No, en un urbano. Y empiezan a poner en acción sus propios recursos de la vivencia personal. Muchos de nuestros estudiantes de donde venían, de escuelas rurales, otros de escuelas municipales, otros de subvencionados, de diferentes ciudades. Y activan esos recursos propios. Y se van imaginando, proyectando. Luego, en términos bien puntuales, un conjunto de marcadores analíticos para que hiciéramos el análisis de todo lo realizado en el semestre. Retroalimentaciones individuales, grupo por grupo. Otro paso luego era, bueno, ahora, como estábamos financiados también con proyectos, les he entregado un kit de materiales de papelería, no sé, tijeras, pegamento, todo ese tipo de cosas, como casi para una actividad de artes manuales. Y ellos, obviamente, lo complementaban con otras cosas. Yo les entregué la base de cartón y todo, del cartón grueso, ese cartón piedra, para que sostuvieran la maqueta, pero todo lo demás fueron elaboraciones propias. Y, finalmente, era, ya, una cosa es que lleguemos a construir la maqueta, con el tiempo que eso requiere. Y estamos hablando de una asignatura semestral. Llegaron con unos trabajos maravillosos, bien acabados, de una creatividad fenomenal, muy, muy interesante, y después los tenían que exponer. A sus propios compañeros, todos los cuales ya habían hecho un ejercicio similar. Y ahí, cada equipo de trabajo debía hacer una pregunta. Cada equipo hacía una pregunta sobre el sentido, y ahí eso también me permitió a mí ver el proceso que cada uno había llevado. Porque fue un ejercicio, no de destruir al otro, sino de invitarlos a reflexionar. Pero muchas veces desde la propia reflexión hecha por cada uno de los equipos. Y así se fue cerrando el proceso. Esas son las grandes etapas. Lamento no haberlo hecho más resumido, pero en términos gruesos, de eso se trató. Pero yo creo que el detalle igual sirve a quienes nos escuchan para entender que también cualquier estrategia, por más simple que parezca, requiere de harto trabajo. Ahora, sin duda, sabemos que los profesores, las profesoras en Chile, tienen que lidiar con familias en su práctica profesional. Pero en la formación inicial, ya lo has mencionado, aún está esta deuda de cómo se preparan desde la formación inicial docente. Con estos estudiantes, con este grupo de estudiantes que tú tuviste la ocasión de hacer todo este proceso, hasta que ellos lo plasmaran eventualmente en una obra, en un producto concreto, donde ellos explicaban por qué habían hecho eso. ¿Cuál fue la recepción de los estudiantes respecto a esto? Y si tú logras percatarte de si la estrategia, de alguna manera, logró el objetivo de que estos estudiantes en formación pudieran explicar o pudieran comprender o pudieran relatarle a otros de qué manera pueden observar esta relación familia-escuela a partir de esta estrategia. Sí, mira, yo, a ver, obviamente yo creo que aquí en esto también hay que ser sumamente honesto. Yo creo que en la mayoría de los casos hubo una gran implicación, o sea, en la mayoría de los casos. También es cierto que en algunos casos hubo una implicación menor al inicio. Eso es interesante. Al inicio no lograban intervención, oye, medio trabajo que vamos a hacer para la asignatura. Era una cosa así. Tremendo trabajo. Pero cuando se van dando cuenta que en la lógica de semana a semana, destinábamos tiempos exclusivos para esta reflexión, empezaron a subirse, digamos, en el carro de la reflexión y en el ritmo. Y eso fue súper interesante porque los estudiantes, y estoy hablando de estudiantes de primer y segundo año, recién ingresando, muchas veces nosotros asumimos que estos estudiantes no logran conseguir bien su propio capital cultural con lo que exige la universidad. Pero fíjate que en el proceso al inicio, cierta resistencia por lo que implicaba. Se veía como producto final, a fin de semana, mucho trabajo. Pero en la lógica de semana a semana, se fueron sumando. Y eso yo creo que es un punto para la estrategia. No para mí, sino para la estrategia. La estrategia yo creo que funciona. Es más, esa estrategia yo la apliqué en otro contexto también, bueno, dentro de nuestra misma universidad, pero en una asignatura de métodos y diseño, con estudiantes de trabajo social. Y también funcionó. Entonces, yo creo que la estrategia es una estrategia bien interesante y es una estrategia que se utiliza mucho para la enseñanza de las matemáticas. Y con niños más pequeños. Se usa muchísimo. Pero para temáticas de tipo social, sociocultural, sociológica, poco o nada. Porque es complejo. Es decir, ¿cómo bajamos estos conceptos a algo material? Entonces, yo creo que ahí hay un punto para la estrategia. Yo creo que la estrategia sirve y cumple objetivos. ¿En qué sentido? Desde mi perspectiva, la estrategia cumple un rol fundamental desde las lógicas constructivistas. Y es que proporciona elementos para la reflexión crítica. Es promover habilidades para el pensamiento crítico. ¿Cierto? Donde se entiende la crítica como lo que es, ¿cierto? Como una puesta en relación y cuestionamiento respecto de ciertas cosas que deben ser desnaturalizadas. Problematizar, cuestionar, reflexionar. Desde el propio quehacer, que yo creo que esto sí lo lograron nuestros estudiantes. Problematizaron el ejercicio, la relación familia-escuelas desde su propio quehacer porque se proyectaban como profesores. Eso me pareció espectacular. Yo veía pipiolos de primer y segundo año de universidad que se sentían profe. Y eso es tremendamente significativo también. Lo conversábamos también respecto al tema de la vocación, ¿no? Esta mañana cuando discutíamos respecto a otros temas. Y, sí, cuando tú sientes que ves chicos de primer, segundo año de pedagogía y educación general básica, que se sientan profes, porque yo les hablo, mis profes en formación. No les hablo a ustedes, chiquillos que estudian, no. Profesores en formación. Se sienten, se empodan. Esa es una primera cuestión. Es decir, cómo desde su propia práctica proyectada, reflexionan. Pero otra cosa bien interesante es que tomaron muchos de los elementos autobiográficos. Muchos de la propia experiencia, pero en una lógica bien bonita, desde el punto de vista bonito, desde el punto de vista estético, diría yo. Que es muy bonita la reflexión que hacen, rescatando aquellos aspectos y aquellas figuras de su propia trayectoria, que fueron valiosas y que les hacen sentido para lo que ellos piensan hoy, después del ejercicio reflexivo. Pero también interesante desde el punto de vista del distanciamiento que toman de ciertas prácticas que les tocó vivir. En tanto que estudiamos. Yo, mira, de verdad que es mi gloria y creo que si eso se logra, estamos listos. Yo no soy tan optimista ni ambicioso. Optimista soy, pero ambicioso no. Es decir, en el sentido de que todos. Todos no. Es decir, con que alguno de los sujetos que estuvieron mediando a través de esta estrategia hayan logrado hacer un clic, que hayan incorporado la reflexión, yo me doy pasar a este hecho. Y creo que así se logró. Se logró. Creo que es tremendamente importante darle el punto y valorar la estrategia de material concreto y creer en esto, en estas matrices constructivistas, no de manera suginería, así como declarativa. No, yo soy súper constructivista. Y después lleno la pizarra de cuestiones. No, es decir, oye, de verdad que hay cuestiones que se aprenden haciendo. Se aprenden haciendo. Y tenemos que ser capaces de tenernos en ello. Es mucho más trabajo para uno. Lo otro es más fácil. Esto es mucho más trabajo, más reflexión. Pero sin lugar a dudas merece la pena intentarlo. Yo creo que cumplió el objetivo. Con la reflexión, insisto, y amargo con esto, los estudiantes yo creo que sí. Sí, esos grupos de estudiantes están en una posición distinta respecto de otros que no experimentaron la estrategia. Y, por otra parte, invitarlos a que piensen, reflexionen sobre la estrategia, busquen por ahí, porque puede ser muy útil para diversas temáticas. Es un desafío, Héctor, sin duda, para la formación universitaria hoy, y dotar de aprendizajes significativos a estas personas que se van a convertir rápidamente en profesionales. Y que particularmente el desafío de la educación en Chile es enorme. Por lo tanto, cualquier experiencia que vaya en ese camino, tal vez lo que se debería lograr es que muchos más, otros profesores y otras profesoras universitarios, también pudieran hacer el aporte respecto de estos aprendizajes significativos, que tienen que ver no solamente con aprender cuestiones a nivel intelectual, sino que esencialmente con desarrollar habilidades relacionales en el campo de la relación familia-escuela. Es decir, que no pueden remitirse única y exclusivamente al tema de la enseñanza de niños y niñas y eventualmente adolescentes, sino que también van a tener que vincularse con adultos y adultas, cuidadores, tutores, padres, madres, abuelos, tíos, o el entorno inmediato de él y de la estudiante, porque hoy día eso no puede ser negado. Desde ese lugar, ¿cuáles crees tú, siendo uno tal vez de los autores más prolíficos chilenos, respecto de este tema de familia y escuela, ¿cuáles son los desafíos para la formación inicial docente en Chile a este respecto? Sí, es una buena pregunta, yo eso también no me lo dejo de preguntar. Muchas veces al currículum de formación del profesorado se le carga muchísimo, porque pareciera que cada temática nueva se le tiene que incorporar. Ahora estamos con el tema emocional, ayer fue sobre ciudadanía, antes de ayer fue de cambios metodológicos, del conductismo al constructivismo, interculturalidad, interculturalidad, luego pasamos a la habilidad para el siglo XXI, y al profe se le carga, se le carga, se le carga, y pareciera ser que desde las universidades debiésemos incorporar todas esas temáticas y hacer un poco de cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Es decir, lo primero que creo que es tremendamente importante es que la formación inicial del profesorado se centre en los ejes fundamentales, que son los elementos curriculares, su formación pedagógica, su ámbito didáctico, el currículum y la evaluación. Esos son los cuatro ejes que le configuran su campo disciplinario. Ok, dicho eso, creo que las herramientas no tienen que ser solo temáticas, porque frente a cualquier emergencia, pareciera ser que el currículum se tiene que modificar e incorporar cosas. No, es decir, tal vez el esfuerzo, y aquí está el desafío que yo creo que tenemos, es que tenemos que proporcionar herramientas para que estos futuros profesores sean capaces de problematizar el entorno. Cuando uno es capaz de problematizar, desnaturaliza cierta situación. Y por lo tanto, con todos los recursos al servicio, todos los recursos que tiene el sujeto y su entorno, nos ponen al servicio de afrontar situaciones emergentes. Sea esto problemas emocionales, de convivencia, interculturalidad, migraciones, ciudadanía, lo que sea. Pero si nosotros nos dedicamos a tratar de cubrir como comparches todas las líneas temáticas emergentes, no vamos a estar proporcionando lo fundamental, que es el desarrollo de habilidades cognitivas, pero desde el punto de vista situado, crítico, reflexivo. Entonces, ahí tenemos un desafío que es muy importante. Y a nivel temático, y a nivel temático digo yo, no porque me guste mi trabajo en la relación familiar-escuela y la formación ciudadana, creo que hay, también ciertamente por eso es, pero creo que es muy importante poder generar instancias de reflexión respecto de lo siguiente. El profesorado, y tú lo decías muy bien, el profesorado se le forma para vincularse con niños, niñas, adolescentes, pero no con el mundo adulto. Y resulta que en nuestra vida cotidiana nosotros nos relacionamos con una diversidad de agentes en diferentes contextos y diferentes maneras. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío que tiene que ser transversal. Tenemos que prepararle para este mundo, este campo escolar, entendiendo que no está compuesto por niños, niñas y adolescentes únicas y exclusivamente, sino también por un mundo adulto. Y por otra parte, esta necesidad de instalar, promover, incentivar el desarrollo de habilidades para problematizar el mundo en el cual están situados y el mundo que quieren construir. Y sea con el tema que sea, desde las matemáticas hasta relación familiar-escuela. Es decir, da igual. Yo creo que ahí tenemos un desafío sumamente grande. es un desafío que no solo deben asumir ellos como futuros profesores, sino que también padres, madres, apoderados, abuelos, familias, el entorno en general. También todos los asistentes de aula, los directivos. Es decir, esta es tarea de todos, de todos, de todos y de todas. Entonces, de repente, cargar mucho la mano al currículum del profesorado nos trae más bien problemas, más baches que solucionan. yo con ese desafío de que todo está bien, bien concreto. Muy bien. Ha sido una conversación interesante. Nos quedan muchos temas pendientes porque creo que a veces es importante poder reflexionar, tal vez en algún próximo programa, sobre las familias que construyen los y las profesores. familias que a veces tienen una dosis de conservadurismo importante, una familia tradicional, las familias también han cambiado. Tal vez la estructura de la escuela no tanto. Y a propósito de eso, también la relación que tienen con estas familias también se hace desde sus propias vivencias, desde sus propias historias, desde lo que a ellos les ha pasado, desde la familia de la que provienen, inclusive. Cosa que también nos pasa a los trabajadores y trabajadores sociales. Sin lugar a dudas. Creo que pudiera ser interesante, tal vez, en un próximo programa, o un próximo capítulo de este programa, discutir también las estructuras familiares que están en la cabeza de los profesores, de las profesoras, porque a partir de allí también pueden tener expectativas muy altas respecto de lo que las familias pueden dar o expectativas muy bajas que no concilien, ¿no es cierto?, con el aporte que cada familia, no obstante sus condiciones socioculturales o económicas, pudiera dar, que ahí también hay otro campo de disputa, a mi modo. Sin lugar a dudas. Hay, mira, hay temas, hay reflexiones, hay energía, hay iniciativas que son sin lugar a dudas, tierras fértiles para seguir generando espacios de conversación y restricción, así que, nada, para variar el tiempo se pasa volando, ¿no?, se pasa volando y te agradezco mucho nuevamente la disposición a conducir, digamos, este programa de manera tan interesante. Muy bien, entonces vamos a cerrar el capítulo de hoy, dejando invitados o invitadas, si hay alguien que escucha este programa y que tiene y os quiere contarnos una experiencia interesante, anímese a ponerse en contacto con nosotros que le vamos a dar esta tribuna. Así que, nos vamos a ver en un próximo programa, que estén todos muy bien. Muchas gracias. Adiós. Adiós.